¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Libre Opción. Mi nombre es Carlos Rey y hoy vamos a estar hablando sobre videovigilancia con la marca Esviz. Esviz se fundó en 2013 como una división de Hikvision, líder mundial en soluciones de videovigilancia. Ya en 2016, solo 3 años después, tenía más de 10 millones de usuarios. En 2017 alcanzó la certificación ISO 27001, la cual garantiza la seguridad de los datos y la confidencialidad. Y también en 2018 la norma CSA Star, que garantiza también la misma seguridad y confidencialidad en los datos de cloud. Esviz tiene un montón de productos y una solución muy completa en todo lo que es hogar y negocios. Si estás interesado en tener más seguridad, saber lo que está pasando, esta es la solución para vos. Puedes saber lo que está pasando, disparar alarmas, ver tu negocio desde cualquier parte del mundo. Mientras tengas conexión a internet, no hay ningún problema. ¿Vamos a hablar un poquito sobre estos productos? Como una de las soluciones más interesantes que vi, tenemos el portero inteligente. Este simple dispositivo, el DB1, es un dispositivo que nos permite ver con un ángulo de 180 grados quién está atrás de la puerta. Pueden tocarnos el timbre y podemos comunicarnos con ellos. Para eso podemos utilizar, así como en cualquier otro de los productos, en la aplicación de Sviz, la Sviz App, que está disponible para iOS o Android. A partir de la versión 7.0 de Android. Otra de las soluciones es el sistema de alarma, que viene con cuatro de estos dispositivos. Sviz App es un bundle que incluye el sistema de alarma, el hub, tenemos un detector de apertura de puertas. Esto lo podemos usar también para cajones, puertas de calle, puertas de adentro, puertas de la oficina, etc. Tenemos el detector de infrarrojos y el control remoto. Vamos a destacar que el infrarrojo está configurado para que no se active con cualquier movimiento o mascotas, sino que detecta el infrarrojo que produce el cuerpo humano. Entonces, hasta animales de 25 kilos o menos no lo dispara. Podemos estar muy tranquilos. Lo mismo que el movimiento de cortinas, viento, etc. no lo detecta y no lo reporta. Muy bien, vamos a la parte interesante. Las cámaras. Cámaras, tenemos un montón de soluciones y un montón de posibilidades. Arrancamos desde esta, que es la más chiquita, la Mini Plus. Esta y todos los modelos tienen compatibilidad con las memorias SD. ¿Para qué es la SD? Esto es porque no estamos todo el tiempo mirándolas, sino que la dejamos, nos vamos a trabajar. No estamos 100% conectados, entonces en esta ranurita que tiene acá la cámara, vamos a abrirlo. Como vemos acá, se coloca la tarjeta SD y va haciendo la grabación de todo lo que está pasando. Esto se produce en forma de loop. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se llena la capacidad, va borrando el evento más viejo y va grabando siempre lo nuevo. Por lo tanto, no necesitamos estar controlándolo ni andar cambiando las memorias. Muy bien. Esta misma ya es Wi-Fi y viene con soporte magnético. Entonces, no necesitamos atornillar ni clavar nada. Podemos simplemente, con cualquier base metálica, apoyarlo. Podemos ponerlo en el techo. Las paredes. Soporta. Es bastante fuerte, la verdad. También tiene visión nocturna. ¿Sí? Muy bien. Como soluciones un poco más complejas, si queremos un poco más de precisión, tenemos la C3C, que es esta que tenemos acá. Se puede amurar también. Si quieren, la podemos poner en el techo. Tiene un buen ángulo de giro. ¿Sí? Tenemos la misma cámara también, pero en Wi-Fi, que es esta de acá, la C3W. Vamos a destacar que las cámaras Wi-Fi son compatibles con 2,4 y 5 GHz. Esto, si bien es recomendable el 2.4 por el alcance, 5 GHz es una frecuencia que tiene mucho menos interferencia, por lo cual, depende de la configuración, podría llegar a ser recomendable. Sobre 2.4 GHz o 5, vamos a estar hablando en otros videos sobre wireless. Muy bien. Ahora, si lo que necesitamos es visión periférica, la opción correcta para nosotros sería esta de acá. Esto se llama Domo. Este Domo tiene la posibilidad de rotar 340 grados de manera horizontal, girando de esta manera, y también 80 grados de manera vertical o 10 para abajo. Domo tiene una norma de seguridad que nos permite ocultar el lente para tener privacidad en caso de que la cámara sea compartida y no querramos que alguien vea lo que está pasando. Como otras de las características, también tenemos una solución. Esta sería la solución de entrada para los hogares. Particularmente es una de las más destacadas, la C2C. Vamos a abrirla. Esta es la camarita. La verdad que cuenta con las principales prestaciones que podemos llegar a necesitar. Esta es práctica, es cómoda, tiene también soporte magnético, aunque no parezca. Esa simple base ya tiene un imán que es súper resistente. No lo sé, pero dice que es de neodimio, supongo. Miren la calidad que tiene el soporte. Incluso no está en superficie completa. Aún así, está lejos de perder el control. Todas estas cámaras, súper importante, tienen audio bidireccional. ¿Qué significa esto? Que no solamente vamos a poder escuchar lo que está pasando alrededor de la cámara, sino que también vamos a poder hablar. Una de las soluciones que podemos encontrar en los domos DESVIS es la función de seguir objetivo. Cuando detecta un movimiento, podemos dar la orden o dejar en modo automático que siga el objetivo. De esta manera, no vamos a perder de vista a lo que se está moviendo dentro de la casa. Adicionalmente, también podemos configurarlo con el sistema de videovigilancia para que todo el sistema trabaje al unísono. Y podemos trabajar con estos dispositivos para que sea video recorder, para trabajar almacenamientos. La verdad que es una solución súper efectiva. Los invito a que conozcan con más detalle en la página de ESVIS. O en Hikvision. Y también vean las comparativas de precio en LibreOpcion.com Bueno, ¿para qué sirven este tipo de soluciones? ¿Qué es el público? Dijimos que era para un público gareño de pequeños negocios. ¿Qué sirve? Vos podés controlar tu caja. Imaginate tener un control de caja. No sabés qué está pasando con el dinero. Viene un cliente y te reclama. Acá tenés grabado una semana lo que pasó por tu caja. Vos querés controlar a tu niñera. ¿Querés saber qué pasa con él? ¿Qué cuida tu perro? ¿Cuántos casos hay que descubrimos que en quien confiamos, en quien depositamos la confianza realmente no es lo que esperábamos? Bueno, ¿querés quedarte tranquilo? Estas son las soluciones que podés tener. Tiene tres características súper interesantes y que hacen apto para este tipo de público que es fácil instalación, fácil configuración y fácil administración. Comprando esta solución e instalándola, no necesitamos conocimientos técnicos. No necesitamos saber de configuraciones de puertos, de DNS. Todo eso lo hace la cámara por software de manera automática. Por lo tanto, vamos a tener disponibilidad con cualquier proveedor de internet. No importa si tenés IP fija, IP dinámica. Todo eso se encarga directamente la cámara o el sistema de seguridad. Y vos lo único que tenés que hacer es configurar y descargar la aplicación. Escaneás el código de QR de la aplicación, configurás el software y listo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y seguinos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y no dejes de visitar libreopción.com para obtener los mejores precios en tecnología. Hasta la próxima.